¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal Vekido. ¿Cómo estáis? Yo estoy encantadísima de haceros este nuevo vídeo porque hoy viene la cosa tropical, tropical, cargadita de coco. Hoy os traigo una reseña muy especial porque es sobre una marca nueva, por supuesto siempre os digo que no estoy sponsorizada, ¿qué más quisiera yo? Hijas mías, pero no es el caso. Y es la marca Kokonoi, que tiene una premita súper interesante, es nueva, que me ha gustado un montón y que estoy estrenando en estos días y la verdad me está gustando muchísimo. Y si no te has suscrito todavía, ¿qué estás esperando? Suscríbete y así no te pierdes nada de lo que viene. Y sin más, ¡vamos con el vídeo! Es que yo no puedo salir de mi casa, la gente se va de paseo al parque a tomarse algo, yo me voy de paseo a las tiendas de maquillaje porque me gusta mucho y de cosmética. Así que estaba el otro día por la tienda de Primor y había una pedazo de oferta muy interesante en la marca Kokonoi, que estaba al 3x2. Así que me llevé estas tres cajitas. Me llevé esta prima facial, me llevé estos dos contornos de ojos y ¿por qué dos? Porque es que uno es para una prima mía que si me ves que ya te lo llevo, no te preocupes que no me quedo con él. En concreto, lo que yo me llevé para mí fue la Ripper Moisturizing Fashion Cream y la Energetic Eye Contour. En este caso, miren así, en estas dos cajitas, mirad que cosita más monísima de la muerte. Una cosa chulísima porque es todo así de colores bastante tropicales, a mí me gusta mucho este color en concreto, me encanta. Precioso, muy veraniego. En concreto, esto tiene 30 ml, que es una cantidad bastante decente, y esto tiene 50 ml, que es lo que puede contener una crema perfectamente de las de tarrito de cristal. Se presentan en una cajita, en la cajita viene súper petada porque, como vais a entender, esto ocupa todo el espacio de la caja. El empaquetado es modernísimo, súper súper moderno porque se abre con un twist, así, tal cual, y entonces viene con un pan, que se llama esto. Y además el pan que tiene me gusta muchísimo porque no es de estas cremas que sientes que la tiras, no. Porque muchas veces hay envases que le das un toque al pan y sale un montón de productos y no se puede regular, pero si tú le das despacito, sale realmente la cantidad que tú quieres que salga. Y una vez que has terminado de usarlo, lo vuelves a cerrar y te lo llevas, lo cual para un viaje, para que no se te salga la rima por todos lados, como me suele a mí pasar con las cosas del gimnasio, pues está muy bien. Porque esto va muy bien preservadito y esto está duro como un cuerno y, por tanto, esto no se te va a estropear. Si alguna vez me ven ustedes, señores de Coconoi, invéntense un refil, saquen un recargable. Y como a mí me gusta mucho saber de dónde vienen las cosas, pues os cuento de dónde viene la marca Coconoi. Coconoi está distribuida por Body's Cosmetics, una distribuidora de cosmética que tiene la marca Body's Pharmacy, que es una de esas marcas que tienen ingredientes naturales también, que se vende mucho en Primor. Es una marca que se produce, te puedes imaginar que es una marca extranjera, porque no la conoces, pero no se produce aquí en España, se produce en Barcelona, en Blanes. Y con esta marca yo creo que han conseguido muy bien lo que es lanzar una línea distinta a lo que ya tenían de Body's Pharmacy, porque la marca Coconoi en su empaquetado opacalli está el reflejo vivo de lo que realmente tienen los ingredientes, que son ingredientes exóticos, muchos aceites vegetales, como el aceite de coco, como el monoi. Y que de todos esos ingredientes vamos a hablar después. Si nos vamos a lo que viene siendo el bolsillo, y como ya os digo que este canal es muy low cost, pues yo cogí la oferta del 3x2 en la tienda del Primor y me he ahorrado 9,95, como estáis pudiendo ver en el ticket. Si nos vamos a los precios, pues si las compras en individual, pues te pones en Primor que esta crema facial, que luego entramos en detalles, son 12,95 y que el contorno de ojos son 9,95. Y como este vídeo es a cara descubierta, pues vamos a aplicárnosla, por supuesto. La crema para el contorno es más bien una emulsión acuosa. Se siente muy ligera y se absorbe súper rapidísimamente y no deja ningún tipo de rastro en absoluto. O sea que es bastante cómoda y te olvidas de ella una vez que te la has puesto. Lo único que no te olvidas es de su perceptible aroma a coco, que es muy agradable, muy suave, y que realmente le da un plus al producto. A mí me gusta muchísimo el aroma que deja después. Y en el caso de la crema facial, se nota que es una crema ligera, que deja un leve velo de hidratación, y que si en ese momento no quieres maquillarte, te va a dar un muy buen aspecto al rostro, porque te aporta ese brillito sano de cuando tienes buena cara. Además pasa como con la otra, que te transporta a otro sitio con el aroma a coco fresco que tienes, y además decirte que te sirve como prebase, porque noto que es una barrera de hidratación previa a ponerte en la cara desnuda, algo que es mucho más químico que es el maquillaje. En cuanto a la crema de contorno de ojos, en el modo de empleo te pone algo muy interesante, que es que la conserves en frío para contenciar justamente el efecto descongestionante y tonificante que tiene. Me parece algo muy interesante que lo hagáis, porque yo lo he probado en casa, y se nota que te despierta un poquito más el que esté más fresquita. Y si nos vamos al tema de los ingredientes, os tengo que decir que estoy súper contentísima, porque es que en su mayoría es todo vegetal, que realmente pues hacen que tu crema sea mucho más respetable con tu rostro, que no sea tan química como otras cremas más comerciales. Si nos vamos por ejemplo al producto facial, es una crema que tiene un montón de cosas buenísimas. Os leo, por orden del INCI, el INCI es esto, que es del primero al último lo que tiene más cantidad en el producto y lo que tiene menos, Los distintos aceites que he encontrado son los siguientes. El aceite de coco, que ya sabemos que es súper hidratante para reventar, es una cosa maravillosa para la piel. La glicerina, que ayuda a humestar la piel, a que no se vaya de tu hidratación. La manteca de karité. El aceite de moringa, que es un aceite bastante antioxidante. También tiene aceite de girasol. Y tiene aceite calófilo, que es súper antiarruga. También tiene un poquito de agua de mar y extracto de achiote. Lo que me llama la atención es que pone que tiene agua de lagos de la Polinesia. Yo me imagino que es el ingrediente que pone agua de mar. En resumen, sobre este arroz puedo decir que es súper ligera, se asienta muy bien. Y yo noto como que te aporta lo que necesitas en ese momento. Así que la verdad es que tengo ganas de irla probando durante mucho tiempo, a ver qué tal resultado me da. Me la voy a poner como gran ritual de belleza nocturno, antes de acostarme, porque es que tiene un olor, que es que yo creo que esto te tiene que ayudar hasta dormir. Es que me encanta. El olor que tiene es magnífico. Y en cuanto a la crema de contorno, estoy igual o más de sorprendida, porque es que es uno acabar de cosas beneficiosas para piel. El coco como ingrediente principal, el agua marina, el aceite de moringa, el aceite de noni, que es un regenerador y revitalizante, que me lo he apuntado por ahí, es muy bueno. La cafeína y en este caso también tiene un poquito de aceite de girasol y tiene extractos de flores de gardenia de Tahití. Y lo de la cafeína me ha hecho recordar que hay productos, hay cremas de contorno de ojos que tienen cafeína y que es ponértelas y arder. O sea, arder pero en plan barbacoa, horroroso. En este caso, esta que tiene cafeína, que es eso, una reglita que yo creo que es para revitalizar la ojera cuando te levantas por la mañana, esto no pica, esto es una dulzura de producto. Y además es que es maravilloso porque no deja ningún tipo de sensación de extra, o sea, no se queda la ojera, se queda mate, se queda como estaba antes de ponértela. O sea, es fantástica para antes del maquillaje, para esas personas que no queréis un aporte extra raso aquí. Así que con esto estoy bastante, bastante contenta también. Obviamente llevo tres días con ellos, tendré que probarlos más a fondo, pero realmente estoy súper convencida de que me van a ir bien porque ya tengo experiencia probando muchos tipos de cremas distintas de este estilo, de las que tienen así muchos componentes naturales y estas me transmiten bastantes buenas vibraciones. Así que ya os diré en un futuro qué tal me están yendo porque de momento han sido muy respetuosas con mi piel, encima son súper agradables por el aroma, tienen un montón de ingredientes, lo cual me pone muy contenta. Y estoy deseando probar más cosas de la marca porque me encantaría poder probarlo todo, a ver si puedo aprovechar alguna ofertita más. Y nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, como siempre os digo, si no te has suscrito, ya te estás suscribiendo porque es que este tipo de vídeos no es merece que te los pierdas. Y aprovecho para decirte que muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo y te deseo que tengas una felicitísima semana. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Y esta es la Repair Moisturizing... Moisturizing Facial... Joder, cada día estoy pegado del inglés, como no hablo con nadie, verás tú si lo voy a decir o no lo voy a decir. Repair Moisturizing... Repair... Repair Moisturizing Facial Cream. La madre que la parió. Señores de Blanes, si me gustan mis vídeos, póngale gustos de los plomos en castellano a esto porque es que a mí me cuesta mucho trabajo. ¡Chau! 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 ¡Chau!